A Luigi, a Leo, ¿quién mata en la guay? Señores de YCA, para los que nos tiran. Dígate algo, Bernardo. Oye, esto va para la gente de la guay. Esto va para la gente de la guay. Mi pana, Nando. Animal, bestia. Animal. Déjale algo a los que vienen atrás. El palintero y tirarle mucha miel. Ya. Con mi panita, dale. Vamos. Vamos. Graba. Uno, va solo. Dos. Vamos, vamos. Tres. Tres. Una más es buena. Estoy cansado. Ya le he ido. Voy a ser fuerte.